Con motivo del Día Internacional contra la Droga, la Asociación Derecho y Justicia organizaba esta mañana una jornada informativa para la prevención de las adicciones, centrándose en la edición de este año en aquella sin sustancia. Ya conocemos el tema de las adicciones tradicionales, las nuevas adicciones como pueden ser las drogas de diseño y tal, y hay una especie de adicciones ahora que son adicciones sin sustancia, que son un poco más complejas de admitir, porque están muy generalizadas en la población, como pueden ser la adicción al móvil, la adicción a las nuevas tecnologías, a la ludopatía online, al trabajo, bueno, en fin, una serie de cosas que las hemos como normalizado y realmente son verdaderas adicciones que tienen verdadera repercusión. Además de las adicciones, abordaron otras cuestiones de importancia, como pueden ser los recursos que actualmente existen en Lanzarote para combatirlas. La idea también, por otra parte, es intentar coordinarnos una serie de asociaciones que de manera más o menos directa tienen relación estrecha con la drogodependencia. Entonces, hemos intentado hacer visibles los recursos que hay en la isla y que hay a nivel nacional. Todo tipo de planes de drogodependencia a niveles institucionales, como puede ser la del Cabildo, la del Ayuntamiento de Tías, o recursos que tienen pequeñas asociaciones como la nuestra, que trabaja con centro penitenciario, por ejemplo, el CRIBO trabaja con salud mental, Mararía trabaja con violencia de género, este tipo de problemáticas, en muchos casos está estrictamente relacionada con drogodependencia. Durante todo el día, la mesa instalada en la calle Real de Arrecife hoy y mañana en el Fondeadero de Puerto del Carmen, atenderán a todos aquellos que quieran obtener más información sobre las adicciones.